Pues como ya has visto en el título de este vídeo, este es el Yolobox Pro. Es un producto de Yololive que tiene como finalidad ofrecerte todo lo que necesitas para poder hacer un evento en streaming de la mejor forma posible y sobre todo, lo más importante, directamente controlándolo desde el propio dispositivo. Así que te voy a enseñar cuáles son los puntos fuertes, las cosas que tienes que conocer y hacemos una pequeña demostración de cómo sería hacer un streaming con este Yolobox Pro. Bienvenidos a Camaralia. Si conoces la marca de Yololive seguramente ya sabrás que tienen diferentes tipos de productos que están enfocados a esto del tema del streaming. Y este Yolobox Pro es uno de los más avanzados, de los más completos, con un mayor número de opciones y lo cierto es que es una propuesta bastante interesante. Así que te voy a mostrar, vamos a hacer un pequeño unboxing, aunque yo ya lo he sacado antes para trastearlo un poco, para que veas qué es lo que ofrece y qué es lo que viene incluido en este paquete. Para empezar, el dispositivo principal, que no podía ser otro que este Yolobox Pro. Es un producto que viene con una pantalla, la cual es táctil para que podamos controlar todas las opciones que ofrece y luego en la parte de aquí atrás, pues las diferentes conexiones que ahora te hablo y te describo de una forma mucho más detallada. Luego en la parte, digamos, frontal, por así decirlo, lo que sería el botón de encendido, una ranura para tarjetas SIM y también para tarjetas SD. Y es que con este dispositivo vamos a poder hacer streaming directamente sin necesidad de ningún otro dispositivo. Simplemente colocamos una tarjeta SIM de teléfono y ya vamos a poder emitir a través de internet. Además del propio Yolobox Pro, también tenemos este pequeño soporte que nos permite, por ejemplo, colocar lo que es el dispositivo en una zapata fría, por ejemplo, en nuestra cámara. De forma que podríamos tener la cámara directamente enfocándonos a nosotros o a lo que sea y con el dispositivo estar tocando para poder hacer las diferentes cosas que permite. Además de esto, tenemos una pequeña llave Allen, una herramienta para sacar lo que es la bandeja de la SIM y, como no podía ser de otro modo, los diferentes cables. Un cable USB-C a USB-C y otro cable USB-C a USB-A. Lo que sí que faltaría, pero que no es ningún tipo de problema, es un adaptador de corriente. Y digo que esto no es ningún problema porque realmente el propio adaptador de corriente de tu teléfono móvil va a servir, lo vas a poder alimentar si lo conectas directamente a tu ordenador, etcétera, etcétera. No obstante, aunque te he dicho que el cargador no está incluido y que no es problema porque vale cualquiera que puedas tener en casa, no te he dicho que este YOLOBOX PRO también incorpora su propia batería interna, por lo que simplemente lo enciendes y ya vas a poder tener varias horas de autonomía para poder realizar tu transmisión en directo. Así que, visto lo que es el contenido del paquete, empecemos a hablar del dispositivo. Para empezar, a nivel de conexiones tenemos tres entradas HDMI. De este modo vamos a poder introducir hasta tres señales de vídeo diferentes. Por ejemplo, un par de cámaras, la pantalla de nuestro portátil, lo que tú necesites. Con esas tres entradas vas a tener, creo que más que de sobra. Luego tenemos una conexión USB, una conexión de red RJ45 y una salida HDMI. Esa salida HDMI es la que nos va a permitir, por ejemplo, conectar el dispositivo a un monitor externo para tener una mayor imagen de lo que estamos retransmitiendo, de lo que estamos haciendo, esa señal final. O bien para poderlo pasar, por ejemplo, si queremos, a una capturadora o cualquier otro dispositivo por el motivo que sea. Además, también tenemos un corrector USB tipo C que nos permite conectar a nuestro ordenador y utilizarlo como si fuese una webcam. ¿Qué significa esto? Que a través de aplicaciones como Sky, como Teams, como cualquier aplicación de estas de videollamada, vamos a poder seleccionar en los ajustes el YoloBox para que se comporte como si fuese una cámara web. De este modo, cualquier señal de video que esté entrando al dispositivo la vamos a tener en dichas aplicaciones para de nuevo poder hacer un directo, un streaming o lo que sea a través de dichas plataformas. Y ya para finalizar, tenemos una salida de auriculares para poder monitorizar el audio que está entrando, una entrada de micrófono y de línea y una conexión USB tipo C para alimentar el dispositivo. Una vez que ya conocemos esto, vamos a empezar a ver el dispositivo en funcionamiento. ¿Qué vamos a poder hacer con este YoloBox Pro? Pues, lógicamente, cualquier streaming a través de prácticamente cualquier plataforma. Ya que, por ejemplo, gracias a ese comportamiento como si fuese una capturadora o una cámara web, vamos a poder configurar cualquier aplicación para poder retransmitir a través de Internet. No obstante, de por sí, viene con soporte para plataformas como YouTube, Facebook y cualquiera que soporte el estándar RTMP. Y además de la posibilidad de transmitir a través de una conexión LTE 4G gracias a esa tarjeta SIM que soporta, también vamos a poder retransmitir a través de conexión de cable Ethernet o bien vía Wi-Fi. Pero bueno, respecto a la calidad, ¿cuál es la calidad o la resolución máxima que ofrece? Pues bien, este YoloBox Pro es capaz de aceptar señales de vídeo con una resolución hasta 1080p y transmitir también a una resolución máxima de 1080p. Bueno, y toda esta parte teórica, técnica, está muy bien. Pero una vez que empezamos a realizar una transmisión, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Simplemente coger una señal de vídeo, otra señal de vídeo e ir intercambiándola. Bueno, pues de base sí, pero también muchas otras más cosas. Con este dispositivo vamos a poder crear diferentes plantillas colocando las imágenes prácticamente donde queramos. Vamos a poder hacer cambios rápidos, transiciones y sobre todo implementar una serie de extras que le van a dar a nuestro directo un mejor empaque, ¿no? Una mayor calidad, ya que podremos colocar títulos e incluso vamos a poder mostrar preguntas que nos hagan las personas que nos están viendo en directo y poderlas mostrar en pantalla para responder y tener, pues eso, ¿no? Una retransmisión mucho más rica. Y todo esto se hace de una forma muy sencilla, a través de la propia pantalla, de los diferentes controles y de forma táctil. Ya que, como te decía, este panel de 8 pulgadas no solamente se ve muy bien, sino que responde a los gestos táctiles. De modo que vas a poder entrar en los diferentes menús, opciones y demás y configurar y realizar multitud de cosas. Por todo esto, es por lo que decimos que este dispositivo resulta tan interesante. Porque no solamente te permite realizar transmisiones en vivo con diferentes fuentes, señales de vídeo, sino también tener todo el control sin necesidad de tener, por ejemplo, un ordenador a tu lado. Simplemente con la pantalla, con las opciones que tienes y con ese trabajo previo, ¿no? A la hora de añadir títulos, imágenes y demás, vas a poder tener prácticamente un control de realización a tu medida. Lo cual es muy interesante ya que, pues, al poderlo colocar directamente en cámara, vas a poder estar operando y realizando los diferentes ajustes. Por todo esto, este Yolobock Pro de Yololib es un producto, pues, muy versátil. Que te puede dar ese plus adicional si quieres mejorar tus directos con diferentes opciones más avanzadas. Así que, échale un vistazo y cualquier duda, pues, ya sabes. Escríbenos a Camaralia o llámanos y te las responderemos para que veas si este es o no el dispositivo que necesitas. A mí, personalmente, me ha resultado muy, muy interesante, lleno de opciones y, como te digo, muy capaz para hacer ese directo que sueñas.